Oye, ¿cómo van los carnavales, muchacha? Sonia, ¿cómo van los carnavales suyos? Estos son los primeros carnavales de Sonia. Los carnavales están siendo increíbles. ¿Verdad que sí? Le hacía mucha ilusión. Muchísima ilusión, Luis. Le hace mucha ilusión. Mira, qué bien, Sonia. ¿Qué vamos a jugar, Natalia? El chupete. ¿Cómo? El chupete. ¿Cómo hay los chupetes ahora en carnavales? El chupeteo. Bastante. Yo estaba viendo bastante chupete a Wisnik. Sí, ¿verdad? ¿Verdad, Wisnik? Nati, mi juego me gusta. Te encanta el juego, Luis. Sí, me acuerda cuando mi bebé tomaba mamón. Ay, tan chiquita. Oye, el participante sin utilizar las manos tiene segundos para lograr atrapar el chupete con la boca. Puede utilizar su lengua y sus mejores estrategias. Menos las manos. Tiene 15 segundos. Ok, primer participante que pase. Y los premios, una mesa cooler, un asador y una piscina. Hermano, ¿está preparado para jugar? Sí. ¿Cómo se llama usted? Julio. Julio, ¿de dónde viene? De Panamá. ¿Y dónde está su gente hoy? ¿Dónde está la gente que vino con usted? ¿En qué parte del parque están? ¿O usted vino solito? Vino solito. Vino solito y arrepentido. ¿Dónde está? Está por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Está regado. A mí, señal. Y Natalia. Tiempo. Tiempo. Música, maestro. Música, música. Música. Viene, viene. Lo hizo. Lo hizo. Lo agarró Nati. Lo hizo, Will. Eso, 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 eso. Gracias, mi hermano. El siguiente participante. Venga para acá. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Cuál es tu nombre? José. ¿De dónde viene José? De la Villa. De la Villa de los Santos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se metió un mamón a la boca? Ese tiempo. Venga, pues, a mí, señal. Y tiempo, música, maestro. Vamos. Oye, la gente está pendiente a través de las redes sociales y escribiendo la respuesta. Ay, 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 ay. Viene eso. Saca la lengüita. Saca la lengüita. Saca la lengüita. Ay, acuérdense, cuando era chiquito. No, oye, hay que cepillarse la lengüita también. Eso, eso. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Oye, la gente está clarita sobre el chupete. Lo hizo. Ey, saludos, mi hermano, pues, se fue. Se fue, mira. Se fue huyendo. Venga para acá, saludos. ¿Quieren mandar un saludo a alguien de su gente que lo está viendo? Ay, mamá y a mi papá que están en la casa viéndome. No, vaya a buscar premio, pues. Siguiente participante, compa. Y usted cubre su nombre. Oye, Ludwig. ¿Qué pasó? Me están diciendo que los ganadores no tienen que invitar a celebrar con los premios. ¿Verdad? De Colón. ¿Cómo dice? C3. C3. Ay, yo tengo una chica de Colón aquí trabajando conmigo. Saludos a los bolosos, team. Mira, mira, mira. Sonia, mira. La gente en el mandito nos está viendo. Nosotros decimos que ella es española, pero ella es de Colón. ¿Tú quieres ver que ella es de Colón? Una vueltita, Sonia. Mira que ella es de Colón. Ella es de Colón. Listo. Hermano, ¿están listos para el chupete? ¿Le han dado algún chupete? Listo, listo. ¿Le han dado algún chupete ahora a los cuatro días de carnaval? No. 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 A mí, señor. Me ha portado bien. Y tiempo. Vamos. Eh, eh, eh. Oiga, oiga, oiga. Eh, eh, eh. Eh, ay, ay, ay. Ahí va, ahí va. ¡Ay, eh! ¡Lo hizo! ¡Es un profesional! ¡Es un experto! ¡Es un profesional! ¡Guau! ¡Es un profesional! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Es un profesional el chupete! ¡Qué buenísimo! Mira, se va con la gente. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde va? ¿Dónde va él? Señor, sin caerse. ¿Qué dice ahí? ¡Ay, el team, el team, el team! ¡Ese es el team! Ah, con razón se lo ganó. Mira, ve. Si es el team lo goloso. Por eso fue que ganó. ¿Ah, de verdad? De verdad que sí. Sí. Mando un saludo al team los golosos. Se lo mató a los golosos. Tien que estaba marcado en la milla de los santos. Hace 18 años. ¡Siempre venimos! Oiga, no se pierden una. Miren, enfoquen a los golosos. Enfoquen a los golosos allá. Enfoquen a los golosos. ¿Dónde están? Oye, saluda a la cumpleañera de los golosos también. ¿Hay cumpleaños a alguien de los golosos? Mire, mi hermano, ¿cómo se llama usted? Osvaldo, todos los que han venido, han ganado. No puede estar tú en panga. No puede. Oye, espérate que mañana me voy a poner los suéteres así, Nati, mira. Está bien. Ay, me voy a poner suéter así. Oye, él es fuerte. Bien fuerte. ¿Está listo para jugar? A mi señal y... ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Música maestro! A ver, a ver. Música. Está concentrado. A ver, abra la boquita. Sante la lengua, compa. Sante la lengua, compa. Trate de agarrar el chupete. Ahí va. Se acerca la boca. ¡Tiempo! Me van a dejar limpio y me van a dejar sin regalo, mira. Me voy a tener que regresar caminando a Panamá. ¡Se lo ganó! ¡Se lo llevó! ¿Dónde está tu gente que celebra contigo? Ahí está. Ahí está. Oye, arroba todo, nada, TVN para Twitter, Facebook e Instagram. ¡Síganos! ¡Síganos participantes! ¡Venga para acá! ¡Aquí lo traen al señor! ¡Venga, hermano! ¡Oye, Nasi! ¿Qué pasó? ¡Vamos, con el boom vacío! ¡Venga para acá! ¿Qué pasó, compa? ¿De dónde viene usted? ¿Aquí, la villa? ¿De dónde están sus gente que lo vino a acompañar? ¿En qué lado están ellos? ¡Ahí están, ves! ¡De la esquina, eh! ¡Eh! Allá están, mira, tirando besitos a la muchacha. ¡Besito! ¿Y esa quién es esa de allá? ¿Esa es amiga suya? ¿Esa es familia? ¡Toda la familia! ¡Toda la familia suya! ¡Pónganle Chupete el casco ahí para que el hombre empiece a jugar entonces! ¡Toda la familia junta por acá! Oye, eso es lo bueno del carnaval de acá, de la villa, que es muy familiar, ¿verdad que sí? Sí, muy familiar, la gente se reúne y la pasa bien, tranquilo, cero pelea. Es sano, dicen, es sano. ¡Ah, sano! ¡Hermano, ¿están listos para jugar? ¡Chupete! Así que recuerde, ¡a mi señal y tiempo! ¡Venga, Chupete! ¡Concéntrese! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi lo agarra, casi lo agarra! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, casi lo agarra! ¡Ahí viene, viene! ¡Lo va a agarrar! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Se lo ganó! ¡Lo hizo! ¡Se lo ganó, Fren! ¡Cambio comercial! ¡Cambio comercial! ¡Cambio comercial! ¡De 5, 5! ¡Vaya la vida, Fren! ¡No ganó nadie en el otro para ganar todos acá ahora! ¡Nos vamos al cambio comercial! ¡Estamos en la Villa de los Santos! ¡A todo nada se toma las tardes de la Villa de los Santos! ¡Pasándola excelente! ¡Usted en casa! ¡No le cambie, ya regresamos! Como Lupita, no quiero flaca, quiero gordita, bien rellenita, como Lupita, bien rellenita, me gusta la gordita, con su chorro apretado, destello de sin la chao, levánteme la mano, la mujer apretadita, bien dura, bien rica, ¡ay, como Lupita! ¡Romanes y las plumas negras! ¡Los chispines y el mucal! ¡Los almirantes! ¡Pique!